En la igualdad, el momento que somos todos en la vida La persona no me encuentra, son sueños que se vuelven en realidad Solo Dios cree en ti mismo Y este es mi sueño y nadie me lo va a quitar Este es mi momento y nadie me lo va a gritar Porque estoy justo para mí Cuento para mío Cuento para mío Cuento para mío porque soy el reggae Cuento para mío porque tengo... Cuento para mío porque tengo... Sigo siendo el mejor después de Dios Sigo matando la liga hasta que lo diga El gran coordinador de los cazadores que no fallo Ser vivimos cazando la pesa como tu espera Y lo es blanco, no fallo el sol Me toca la music, sigue rompiendo consola conmigo Después de mi paso, el ángel me vuelve a la pared Como voz a la pared, tú no sabes qué va Esta palomía porque tengo Mía porque tengo Mía porque tengo Esta palomía porque soy Esta palomía porque tengo Esta palomía porque tengo Esta palomía porque tengo Esta palomía porque soy El ángel Sigo rompiendo los estemas Con mi letra suena como Una cuarenta club Me río con tanta club Cuando jalo el castillo Esto es fácil, te dejo Si yo fuera, ya está que Alguien como sea un juego El obrero, paquetero, soy Tipeo, una boya, el pego Me puse, pa' conocí Me sabrá el video Son españoles, son mi tipeo Mira que baila, mira Mira, mira que baila Mira, mira que baila Hay momentos que son históricos en la vida Y la persona lo resuelta Son sueños que se vuelven reales Solo debes ver en mi visión Y este es mi sueño y nadie me lo va a quitar Este es mi momento y nadie me lo va a cuidar Porque estoy Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar Esto es mi momento y no me lo va a cuidar todos ustedes esta tarde, me siento conforme de estar aquí cantando en mi hogar. ¡Otra! 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 ¡Otra!